Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias a mi Señor Jesús, gracias, gracias Señor, gracias a mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, gracias Señor, gracias a mi Señor Jesús. Gracias, gracias a mi Señor Jesús. Gracias, gracias. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias a mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias Señor Jesús. Gracias, gracias.